El Pergamino Antiguo El Tiempo Se Estremece Con Solo Tocarlo No Cabe Duda Te Guía La Perdición Lo Tienes El Kel El Pergamino Antiguo Tid Kree Galos El Tiempo Se Estremece Con Solo Tocarlo No Cabe Duda Te Guía La Perdición Kogan Akatos Hasta Los Mismísimos Huesos De La Tierra Están A Tu Disposición Entonces Ve Cumple Tu Destino Lleva El Pergamino A La Grieta Temporal No Te Demores Alduin Estará En Camino No Pasará Las Señales Por Alto No Veям ¿Vale? ¿Vale? No, 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 no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¿No piensas en nada más que en bañar en sangre tu hoja? ¿Hay algo más? El combate va muy mal ahí abajo. Si Alduin no responde a nuestro desafío, me temo que todo estará perdido. Te preocupas demasiado, hermano. La victoria será nuestra. ¿Por qué vacila Alduin? Nos lo hemos jugado todo con este plan tuyo, anciano. ¡Vendrá! No podrá hacer caso omiso de nuestro desafío. ¿Y por qué debería temernos incluso ahora? Le hemos hecho sangrar de la vida. ¿Cuánto de los suyos han caído tan solo bajo mi arma en el suelo? Pero nadie ha podido aún contra el propio Alduin. Caldor, Sori, Birken. Ellos no tenían el descarro de dragones. Cuando la derrecemos, juro que tendré su cabeza. No lo comprendes. No puedes matar a Alduin como si fuera un dragón inferior. No supere. Por eso he traído el pergamino antiguo. ¡Feldir! Prometimos que no lo usaríamos. Yo no prometí nada. Y si estás en lo cierto, no lo necesitaré. No, nos encargaremos de Alduin nosotros mismos. Aquí y ahora. Pronto lo veremos. Se acercan. ¿Qué haces, hermano? ¿Qué haces, hermano? ¿Qué haces, hermano? Vivaldi? ¿Qué has hecho? ¿Qué han recibido sus palabras a este amor? ¿A lo disculpan? ¿Hablona? ¡Claven escondidos en su cuello! ¡Pero antes de tu amor! Voy a escuchar temor. ¡Jos conocerás tu destino! Alimentar mi poder cuando vaya a buscarte a Somencar. Si he de morir hoy no será precioso. Si el miedo es pecado... ¡Oh! ¡Kababin! ¡Kaibin será libre! ¡Es inútil! ¡Ahora! ¡Alto! ¡Alduin sobre las alas! ¡Hermana halcón! ¡Danos tu aliento sagrado para que se oiga este contrato! ¡Bebe devorador de mundos! ¡Con palabras más antiguas que tus huesos rompemos tu pinturo con esta era y te expulsamos! ¡Estás desterrado! ¡Alguien se expulsamos con un grito de todos nuestros golpines! ¡Alguien! ¡Me creen! ¡Estás desterrado! Ha funcionado. Lo has conseguido. Sí. El devorador de mundos se ha ido. ¡Que los espíritus se afiaden de nuestras almas! ¡Baloki! ¡Nahki! ¡Siles Yur! ¡Mi vientre está lleno de almas de tus congéneres mortales! ¡No vale! ¡Muele ahora! ¡Muele ahora! ¡Y aguarda tu destino en Sobengard! ¡Yasté! ¡Llegas tarde al escubir! ¡Toma aquí! ¡Usa el desgarro de dragones y lo para... ¡Toma aquí! ¡Gabool! ¡Llegas tarde al escubrir! Max, el poder es aumentado y el tuyo adecuado. ¡No! ¡Ven junto a tus amigos, mortal! ¡No les slaman! ¡Sóngalo! ¡Muchas gritos! ¡No! 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 He devorado a muchos rivales mejores que tú. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!